En este emocionante video te presentamos el Top 10 de los momentos inolvidables de James Rodríguez en la Selección Colombia. James Rodríguez es uno de los futbolistas más talentosos de Colombia. El deportista de 33 años ha dejado una huella importante en la historia del fútbol colombiano. Desde su debut con la Selección ha protagonizado momentos memorables que han emocionado a millones de aficionados. Es por eso que a continuación repasaremos algunos de los momentos más importantes de James Rodríguez con la Selección. El golazo contra Uruguay en el Mundial 2014 Uno de los momentos más icónicos de James Rodríguez ocurrió durante el Mundial de Brasil 2014. En los octavos de final contra Uruguay, James anotó un gol espectacular que nunca olvidaremos. Este gol no solo le valió el premio Puskas al mejor gol del año, sino que también ayudó a Colombia a avanzar a los cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia. La Bota de Oro en el Mundial 2014 El Mundial de Brasil 2014 fue un torneo de ensueño para James Rodríguez. No solo destacó por su golazo contra Uruguay, sino que también se convirtió en el máximo goleador del torneo con seis goles en cinco partidos. Su desempeño le valió la Bota de Oro, un reconocimiento que lo catapultó a la Fava Mundial y lo consolidó como uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento. Orgulloso porque uno siempre sueña con esto y más estar en un club así. La Copa América 2016 En la Copa América Centenario 2016, James Rodríguez volvió a brillar con la selección colombiana. Durante el torneo, James fue el capitán del equipo y demostró su liderazgo tanto dentro como fuera del campo. Colombia llegó hasta las semifinales y James fue una pieza clave en el equipo. La clasificación al Mundial 2018 James Rodríguez también jugó un papel crucial en la clasificación de Colombia al Mundial de Rusia 2018. En los partidos eliminatorias, James fue el motor del equipo, anotando goles decisivos y asistencias claves. Su desempeño fue fundamental para que Colombia asegurara un lugar en el torneo, demostrando una vez más su importancia para la selección. El gol contra Polonia en el Mundial 2018 En el Mundial de Rusia 2018, James Rodríguez continuó mostrando su calidad. En el partido contra Polonia, James dio una asistencia espectacular a Juan Cuadrado para el tercer gol de Colombia, asegurando una victoria crucial para el equipo. Aunque Colombia no llegó tan lejos como en 2014, James demostró su habilidad para influir en los partidos en los momentos más importantes. Su ausencia en la Copa América 2021 No todo ha sido genial para cambios en la selección, pues debido a problemas físicos y decisiones técnicas, el futbolista quedó fuera de las eliminatorias suramericanas de junio y de la Copa América 2021. Con mucho dolor y en medio de críticas, nuestro jugador tuvo que esperar su siguiente oportunidad. El regreso a la selección en 2023 Después de un periodo de ausencia debido a lesiones, James Rodríguez regresó a la selección colombiana en 2023. Su regreso fue recibido con entusiasmo por los aficionados y James no decepcionó. Desde entonces, el 10 de Colombia ha recuperado su brillo y ha mostrado el gran talento que todos añorábamos. Mejor jugador de la Copa América 2024 En la Copa América 2024, James Rodríguez fue nombrado el mejor jugador del torneo. Durante el campeonato, James demostró su habilidad y liderazgo acumulando 6 asistencias y un gol. Su desempeño fue crucial para que Colombia llegara a la final. Y aunque no lograron el título, James se destacó por encima de otras figuras. El récord de asistencias en la Copa América 2024 Además de ser nombrado el mejor jugador del torneo, James Rodríguez estableció un nuevo récord de asistencias en una sola edición de la Copa América. Con 6 asistencias, James superó el récord anterior y demostró su capacidad para crear oportunidades de gol para sus compañeros. El gol decisivo contra Argentina en las eliminatorias 2024 En las eliminatorias para el Mundial 2026, James Rodríguez anotó un gol decisivo contra Argentina, asegurando una victoria crucial para Colombia. Este gol no solo fue importante para las aspiraciones de Colombia de clasificar al Mundial, sino que también reafirmó la importancia de James en el equipo nacional. James ha tenido una carrera llena de momentos brillantes y también difíciles, pero desde su volazo contra Uruguay en 2014 hasta su regreso triunfal en 2023, James ha demostrado ser un jugador excepcional y un líder dentro del campo. Su habilidad para marcar goles, crear oportunidades y liderar al equipo ha sido fundamental para los triunfos de la selección colombiana en los últimos años. Sin duda, James David Rodríguez Rubio seguirá siendo una figura valiosa en la historia del fútbol colombiano. Con la historia de nuestro 10 nos despedimos. Muchas gracias por estar pegado a Entretenido TV y la actualidad del entretenimiento nacional e internacional. Quédate conectado a nuestras redes sociales para que siempre estés actualizado. Pronto estaremos de vuelta con muchísima más información. Recuerda compartir este video con tus amigos, familiares y conocidos. Hasta pronto.